Buscar Pensando en los recuerdos que me quedan todavía Encontré tu fotografía Tenías un rostro ajeno y yo me quedé pensando Abrazarme a los recuerdos que me traen La nostalgia de tu luz, de tu rostro, de tu juventud Contra el tiempo se va el tiempo Y voy perdiéndome en el tiempo Ya no encuentro los momentos De sentirme como el viento Libre para amar Estoy perdiendo los reflejos Y ya me estoy poniendo viejo Pero libre para amar Tocando tu fotografía Llenas mi cuerpo de alegría Y es así, solo así Que puedo pensar en mí Buscando en los recuerdos que me quedan todavía Recordar Como era mi vida Temblábamos de ganas No nos importaba nada Y el sudor de un banco viejo Una que otra mirada Eran reflejos de tu rostro De tu piel De tu desnudez No es preciso decir nada Tan solo basta una mirada Un vestido, casi nada En dos cuerpos que se aman Libres para amar Estoy perdiendo los reflejos Y ya me estoy poniendo viejo Pero libre para amar Tocando tu fotografía Llenas mi cuerpo de alegría mussando ¡Ah! 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 Buscando en los recuerdos que me quedan todavía Encontré una fotografía Tenía un rostro blando, una tímida alegría Esquivé con la mirada y adoré Todo su cuerpo relucía Me pregunté, quién puede ser Fui buscando en lo que cabe Un lunar, algún detalle De repente una alegría Era mi fotografía Libre para amar Estoy perdiendo los reflejos Y ya me estoy poniendo viejo Pero libre para amar Tocando tu fotografía Llenas mi cuerpo de alegría Llenas mi pecado Libre, 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 libre Para amar Libre, 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 libre Gracias.